Bueno, pues vamos por la octava edición, este año 2019, ya son ocho años consecutivos y la verdad es que poco y ya poco las actividades, por ejemplo, para infantil, para escolares han ido en aumento. Tenemos este año una asistencia de unos 900 niños y no tenemos más porque ya no entran en la sala y la verdad es que este año hemos de decir que las charlas generalmente se han ido reservando a lo largo de varios meses, pero este año en menos de dos semanas estaba todo reservado. La participación de colegios ha sido muy mayoritaria, tenemos nuevos colegios como el San Joaquín, que nunca había venido, Francisco Baños y otros que llevamos varios años recibiéndolos también en estas actividades. La de los adultos, las charlas que se hicieron para adultos, pues por ejemplo he de destacar la de etiquetado nutricional, cuando hablamos del azúcar, la sal, de ciertos alimentos envasados, tuvo también mucho éxito, la de cocina y se realizaron a lo largo de la semana pasada, esas ya las hemos terminado y bueno, pues ya nos quedan las de los niños, que esta semana estamos en el Centro de Interpretación de la Minería y la semana que viene vamos nosotros a los colegios. Vamos ahí en concreto a Santa Teresa Doctora y al Colegio de la Safo. Vamos a tener una asistencia allí también de otros 100 alumnos de media por colegio. Y bueno, pues esperamos que conforme vayan pasando los años esto se siga realizando, porque sí que me cuentan muchos padres, niños conocidos y tal, y profesores que nos han escrito posteriormente a las charlas, pues que los niños pues se han ido con una serie de conceptos nutricionales que luego también pues trasladan a sus hogares y la verdad es que está muy bien, porque esto es educación nutricional para prevenir ciertas patologías en el futuro. Saber lo que tienen los alimentos, conocer lo que debemos de hacer, defiendo muchísimo una alimentación mediterránea y bueno, pues simplemente no perder nuestras costumbres alimentarias que hemos tenido años atrás, pero que según los últimos estudios, pues cada vez nos hemos ido alejando más de ellas y recuperarlas. Con eso pues perfecto, esta semana, este año va la cosa muy bien y vamos para tres semanas ya, casi. ¡Gracias! ¡Gracias!